Música Ah, pues trabajo, pues trabajo en el local con Angie, hace aguas, agua de limón, agua de Jamaica. Alan, joven derechohabiente con trastorno del espectro autista de tipo altamente funcional, es un gran ejemplo de superación y perseverancia. Pues yo como mamá estoy orgullosa, estoy orgullosa de tener a mi hijo que es autista, él ha progresado muchísimo, ha salido mucho adelante, ellos son seres maravillosos, son seres súper inteligentes. Pues yo considero que sí debería de existir mucho la inclusión, porque luego nos enfrentamos con todo este tipo de situaciones de la discriminación, de la falta de comprensión. El trastorno del espectro autista no es una enfermedad, es una alteración del neurodesarrollo, en donde se involucran fallas o alteraciones en el sistema nervioso central. Alan llega desde muy pequeñito, desde los cinco años llega a esta clínica, que él es autosuficiente, él puede manejar perfectamente sus necesidades básicas, él trabaja. Él sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, y ya lo logra expresar físicamente. Estas personas tienen algo que se llama TEA, pero son seres humanos.